Porque nos miramos justo, con eso nos dijimos mucho Y es que nos enamoramos, en tiempos equivocados Aunque nunca es tarde y triste, por eso te lo digo triste Veo que estoy tan solo como vos Puede ser amor, puede ser calor Puede ser un día maravilloso para los dos Porque nos miramos justo, con eso nos dijimos mucho Y es que nos enamoramos, en tiempos equivocados Aunque nunca es tarde y triste, por eso te lo digo triste Veo que estoy tan solo como vos Puede ser amor, puede ser calor Puede ser un día maravilloso para los días Maravilloso para los dos 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 Gracias por ver el video